Y bueno, pues el día de hoy nos fuimos a una expo de convención numismática en Monterrey, en el Four Points de Galerías Monterrey. En esta ocasión, pues ya habíamos ido a esta expo anteriormente, y esta es como la sexta o séptima vez que vamos. Y en este lugar puedes encontrarte, pues muchas monedas, tanto nuevas como antiguas, de todo el mundo, mexicanas. Aquí estamos viendo, pues, monedas muy particular como de Hello Kitty, también estamos viendo, pues, monedas de otras colecciones. Ahí estamos mostrándoles la parte delantera y la parte trasera para que vean cómo es la calidad de estas monedas. Y lo más importante es de que si en algún momento tú quieres vender una moneda o, pues, tienes información, quieres saber información de dónde conseguirlas, Pues, en este tipo de eventos, ya sean en tu propia ciudad, puedes acudir para que te puedan evaluar las monedas. Ahí estamos viendo monedas de Pokémon también, que ahí como puedan ver, tenemos este famoso personaje. Y, pues, tú puedes llevarte tus piezas para que te las evalúen, para que te las compren. O, si estás buscando billetes, pues, económicos, aquí encontramos muchos billetes muy, muy económicos. Ahí, mientras seguimos viendo, pues, estas monedas conmemorativas asiáticas, como te decía, aquí tenemos estas monedas también. Ustedes se acordarán cómo estas monedas, pues, las encontramos también. Y, bueno, pues, más que nada billetes especiales, como este billete de una numeración muy particular. Es un billete de 100 pesos mexicanos, pero, pues, con una particularidad que son varios unos y varios cuatros que tienen una numeración muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido, ese tipo de monedas, podrías encontrarlo. Aquí también, esta moneda que tanto nos han estado preguntando que cuánto vale, que si es muy valiosa, pues, también aquí están estas monedas. Obviamente, tienen que ser de, pues, un material especial. Tienen que estar bien cuidadas y no cualquiera. También una colección muy exclusiva de monedas de 20 pesos. ¿Se acuerdan ustedes de estas monedas nuevas de 20 pesos? Entonces, bueno, pues, aquí también puedes encontrarlas con un plástico protector. Ahí estábamos mostrándoles a ustedes lo que son, pues, estas monedas de 20 pesos. Ahí estamos viendo, muy, muy interesante. En otro video te vamos a enseñar una entrevista que le hicimos a dos integrantes de esta expo en donde nos hablan sobre lo más importante al momento de coleccionar y sobre los mitos sobre estas monedas, sobre las monedas que vemos en internet que nos están diciendo por ahí de cuánto dinero pueden costar. Bueno, pues, vamos a resolver esos mitos con, pues, varios coleccionistas, ¿no? Ahí estábamos viendo, pues, estas monedas que realmente están muy, muy padres, muy, muy brillosas. Y, pues, bueno, ya me imagino que estas ustedes las han de tener en su casa. Bueno, acá en este evento lo pueden encontrar. Monedas de mil pesos. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa moneda de mil pesos de Juana de Asbaje sobre Juan Inés de la Cruz? Bueno, pues, aquí están también, sin circular, monedas también exclusivas. Por ejemplo, esta moneda del Mundial de México 86, que nos recuerda mucho a aquellas épocas de numismática. También billetes muy económicos, ¿eh? Déjame decirte que habían billetes desde los 10 pesos. Ahí estamos viendo billetes venezolanos, billetes de Estados Unidos, billetes de otra parte del mundo. Aquí es donde yo me surtía, o bueno, me surto cada vez que llega a esta convención numismática. Porque son billetes sin circular que están en un excelente estado. Y los puedes conseguir desde los 10 pesos, 15 pesos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo los fajos de dinero los puedes encontrar. Hay billetes de todos los países, de todos los colores. Y, pues, todo esto lo puedes encontrar en esta expo de la Sociedad Regiomontana de Numismática de Monterrey. Para que lo sigan en su página de Facebook. Y, bueno, pues, con esto nos retiramos. Acuérdense de darle like a este video, de seguirnos si les gusta este contenido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!